Disney ya tiene a su candidato preferido para protagonizar la nueva versión de La Bella y la Bestia. Ryan Gosling habría sido el elegido para compartir planos con Edma Watson, la nueva bella de Disney. Según apunta de Tracking Board, el actor ha recibido una propuesta de parte de los estudios para encarnar a la bestia en esta nueva adaptación musical con imágenes en vivo del clásico cuento. En caso de que acepte embarcarse en esta nueva apuesta, Gosling rodará las órdenes de Bill Condon, encargado de dirigir las dos últimas películas de la saga Crepúsculo. Aunque aún no se sabe la fecha exacta en la que la película dará el pistoletazo de salida, se prevé que la producción comience a lo largo de este año. La Bella y la Bestia que se hizo célebre con la cinta animada de Disney del año 1991 no es el primer clásico de la factoría que regresa a la gran pantalla con una adaptación en vivo. El proyecto se enmarca dentro de la tendencia actual de Disney en particular y de Hollywood en general de producir adaptaciones en imagen real de cuentos clásicos.